hola muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook pero que estén muy bien un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara feliz día miércoles ya mitad de semana espero que estén disfrutando al máximo pasándola bien y pues bueno verdad aprovechando bien el tiempo que los días son malos dice por ahí la santa escritura les quiero comentar un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un hispano un tipo de 26 años que se creía un verdadero don juan pero de don juan pasó a ser un vil canalla les voy a comentar lo que hizo eduardo rubio dardo rubio él hace cuatro años conoció a una mujer a una muchacha de su edad una joven no se conocieron se hicieron novios se empezaron a salir y eduardo en ese entonces verdad decidió ofrecerle que se fueran a vivir juntos se endamaron se acompañaron como el nombre que le quieran poner allá en mi país tienen varios sinónimos para eso pero ellos se fueron a vivir juntos y resulta ser que la mujer tenía una niña tiene una niña mejor dicho en ese entonces la niña tenía nueve años y saben que este tipo verdad pues de una manera muy morbosa desalmada el tipo también puso los ojos en la niña cuando la niña cumplió 11 años el tipo al parecer la abusó sexualmente y no solamente la abusó sino que el tipo la conquistó o sea la chamaquita empezó a crecer y a tener una relación formal con él si el tipo tenía dos mujeres en la misma casa tenía a su novia a su pareja y tenía la niña de su pareja que tenía en ese entonces 11 años la niña creció 11 12 13 años cuando la niña llegó a 13 años le llegó su periodo su menstruación era que ya estaba apta para para poder procrear no aunque físicamente aunque emocionalmente no pero su cuerpo ya como una mujercita pues empezó a dar los primeros pasos para la procreación un don divino pues la niña quedó embarazada de este individuo quedó en cinta y este sujeto pues guardó el secreto todavía hasta que la niña se fue de la casa con él y hasta entonces verdad salió a la luz todo resulta ser que la mujer se dio cuenta de que la niña de ella estaba embarazada del mismo marido de él casualmente ella también estaba embarazada o sea las dos embarazadas o sea en pocas palabras la niña va a tener los dos hermanitos el nieto una mezcla rara y porque el nieto de la señora va a ser resulta ser que va a ser su hijastro al mismo tiempo o va a ser su su nieto pero al mismo tiempo hermano de su hermano hermano de su hijo sea bien raro en conclusión este tipo lo denunciaron ante la policía y no solamente el tipo la preñó la embarazó sino que el tipo intentó estrangularla cuando la niña se dio cuenta que había embarazado a la mamá la niña le reclamó y le dice oye pero pues tú y yo tenemos algo verdad serio se supone que que nosotros somos los que vamos a formalizar un hogar y tú vienes y embarazas a mi mamá entonces se armó el relajo y al final el tipo trató de estrangular a la niña la agarró de aquí la tiró contra el piso en un momento que la dejó inconsciente pero la niña se levantó llorando lo siguió el tipo se subió a su carro iba a darse la huida y casi la atropella esto ocurrió en carolina del norte y en carolina del norte la policía es bien estricta tipo georgia no entonces cuando la cuando la niña el tipo la intentó arrollar un vecino le ayudó llamaron a la policía y ahí salió a la luz todo el escándalo ahí se vieron salió a descubrir que eduardo rubio un pervertido de primera que tenía la novia y la hija de su novia las dos como mujeres o sea el tipo tenía dos mujeres en la casa y no lo supía no lo sabía por lo menos la niña si sabía que estaba con su mamá pero no sabía la mamá que estaba con su hija y la niña en su ingenuidad en su hasta cierto punto ignorancia pues había aceptado esa relación pero ese es ilegal ella tiene 13 años y cuando todo comenzó tenían 9 9 años apenas entonces quiere decir que perdón 11 años quiere decir que fueron dos años de abusos sexuales era una niña que no estaba apta no estaba legalmente ni mentalmente capacitada para decirle sí a un individuo sobre todo un individuo que era básicamente 15 años más que ella pues pero bueno eduardo rubio está preso lo metió a la cárcel del condado de cumberland allá en carolina del norte le ha puesto una fianza de un millón de dólares que seguramente no la va a poder pagar el individuo pero el daño quien se lo real quien se lo rehace a la niña el daño ya está hecho y pues obviamente el individuo está preso la niña embarazada la mujer embarazada pronto van a dar luz porque la niña tiene cuatro meses y medio de embarazo la mamá no sé cuánto tendrá pero pronto van a dar la luz a luz de las dos mujeres del mismo hombre verdad eduardo todo un don juan se creía un machito se creía un tipo guapo capaz de conquistar a madre e hija hoy está pagando caro así es que bueno cuántos padrastros más no habrán por ahí con esa misma mentalidad canalla con esa mentalidad perversa de poner sus ojos en las criaturas ajenas verdad en las capturas que en lugar de cuidarla como sus pollitos lo que hacen es comérselas verdad triste realidad cuídense mucho mi mente soy su amigo su reportero mario gavara recuerde lo veo primero aquí por favor compartan este vídeo hasta la próxima y pues recuerde lo veo primero aquí